Hoy os traemos nuestra receta más brutalmente deliciosa Que son helados de Kinder Bueno Y esta idea surge de aquí Tío, te reto a hacer helados de Kinder Bueno, vamos a ver cómo helados Si no tengo palos, ni tengo moldes, ni tengo nada Ahora mismo te desafío Vale, pero te he aceptado Venga, pues vamos a ello Comenzamos cortando el envoltorio de tres Kinder Bueno justamente por la mitad con mucho cuidado de no romperlo Que va a ser lo que utilicemos posteriormente para hacer nuestro molde de helado Ahora con ayuda de un rodillo le pegamos una buena paliza a las barritas Y pillamos la nata y la añadimos al bol Comenzamos a batirla hasta que esté bien montado Y añadimos la leche condensada Lo removemos bien y añadimos los trocitos de Kinder Y volvemos a removerlo Y ahora con mucho cuidado los vamos añadiendo a los moldes envoltorios Claro, los moldes envoltorios total Que son el envoltorio que utilizamos como molde Y como no tenemos palos, pues usamos cucharas como palo Claro, nos apañamos de cualquier manera Y dejamos el sobrante para tener una tarrina que también está muy buena Y ahora congelamos de seis a ocho horas Ahora fundimos el chocolate blanco y pegamos un chapuzón a los helados Y si vemos que no le cubre bien entero, nos ayudamos con una cuchara Los escurrimos bien Y ahora los decoramos un poquito con chocolate con leche Y los tenemos listos ¡Madre mía, qué pinta tienen! ¡Oh, mira la tarrina, qué buena! Y ya solo queda la prueba del sonido ¡Madre mía, cómo cruja el chocolate! ¡TREMENDO!